Talento Urbano Como rayos voy a ser Sin ti, sin ti, la vida me da igual Sin ti, sin ti, me cuesta respirar y me siento tan solo Desde que te fuiste y me siento tan solo y triste Sin ti, sin ti, la vida me da igual Sin ti, sin ti, me cuesta respirar y me siento tan solo Desde que te fuiste y me siento tan solo y triste Suena, Talento Urbano Y este cubre urbana, suena de noche y de mañana Sin ti, sin ti, la vida me da igual Sin ti, sin ti, me cuesta respirar y me siento tan solo Desde que te fuiste y me siento tan solo y triste Sin ti, sin ti, sin ti, me cuesta respirar y me siento tan solo Desde que te fuiste y me siento tan solo y triste Yo sin ti, triste yo sin ti Y marcando la diferencia, Talento y la meta Récord 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 Récord